La franquicia de Resident Evil ha sido una de las más exitosas durante la década pasada, tanto que ha sobrepasado la plataforma de los videojuegos y ha llegado al cine, los cómics, figuras de acción y todo tipo de mercancía para fanáticos. Y aunque la serie de videojuegos ha sufrido muchos cambios entre géneros, personajes y línea narrativa, sigue siendo un referente para los aficionados a las consolas actuales. A partir de la cuarta entrega del juego, Resident Evil comenzó a dejar atrás el género de survival horror para convertirse poco a poco en un juego de acción. Y en esta sexta parte, notamos claramente que el suspenso y los laberintos han quedado de lado definitivamente para tristeza de muchos fanáticos. El juego se divide en cuatro campañas muy diferentes entre sí, cada una protagonizada por algunos de los personajes que conocimos en títulos anteriores. Leon, Chris y Ada, más la presentación de un nuevo personaje llamado Jake, ofrecen campañas independientes que resultan bastante largas. Aunque las historias son lineales y propias de cada personaje, todas se entrelazan en algún punto para construir en conjunto la trama general de Resident Evil 6 y darle sentido a los cabos sueltos que se encuentran conforme avanzamos en el juego. Las opciones de juego son bastante sociales, a pesar de que las campañas son individuales, ya que te permiten colaborar con algún jugador en línea o incluso entrar a su partida como un enemigo. Así que tendrás que investigar cuál de todos esos zombies horripilantes es en realidad un ser humano detrás de una consola, lo cual aumenta la sensación de adrenalina y el reto de la misión. La variedad de enemigos es notable, y aunque la inteligencia artificial no es muy sobresaliente, son tantas criaturas tan diferentes que dispararles no deja de ser divertido. Definitivamente Resident Evil 6 apuesta por la acción, el espectáculo y entretenimiento en todo momento. Es un tirador en tercera persona con elementos de puzzle e interacción entre jugadores. A pesar de su muy larga duración, de alrededor de 25 horas en campaña, te mantendrá pegado al asiento hasta el final sin ningún problema, y si a eso le agregamos los modos de juego cooperativo en línea y los DLC que llegarán próximamente, las horas de juego pueden volverse infinitas. Aunque la trama no es demasiado sólida ni complicada, la apuesta por el entretenimiento está ganada. Y aunque la evolución de la serie no ha complacido a todos los fanáticos, hay que reconocer que este es un juego de alta calidad que tiene su principal obstáculo en la fama que él mismo ha creado. Resident Evil 6 está disponible en PlayStation 3, Xbox 360 y PC, y también es posible comprarlo junto con la colección de los títulos principales a un precio muy razonable por si la nostalgia invade a los más aficionados. Resident Evil 6 Resident Evil 6 es una de las franquicias más grandes de Capcom y ha tenido bastante evolución desde sus inicios en el año de 1996. Sus primeras entregas pues sin duda se enfocaban en cuestiones de terror y de investigación. Y ahora, bueno, pues con esta evolución y tras Resident Evil 5, que fue un videojuego lleno de acción, pues ahora se presenta Resident Evil 6, el cual está totalmente influenciado por el videojuego Call of Duty. Y bueno, pues este videojuego pues está disponible para la consola Xbox 360, PS3 y también se espera que ya salga a la venta para PC, aunque no hay fecha, pues fecha definida. Y ahora amigos, ¿qué les parece si pasamos a favoritos? Esto es Puerto Candelaria. Favoritos Si la música fuera un delicioso platillo, pero que se repite día con día, ¿te atreverías a darle un giro y probar un menú distinto? Si tu respuesta es sí, definitivamente tienes que escuchar a Puerto Candelaria. Su propuesta es como un caldo espeso, un sancocho colombiano, colmado de ritmos balcánicos, brasileños, ska, rock, cumbia y hasta jazz. Muy buena noche mi gente, vamos todos en histeria, vamos a gozar con lo mejor del chucuchucu, estamos en su mano maestro, rico. Un, dos, tres. La carta musical en la actualidad es un poco menos tentadora que la de un restaurante de comida rápida, le falta ponerle ese sabor y sobre todo ese toque de cumbia underground que sin duda alguna este grupo lo tiene, gracias a la influencia de diversas agrupaciones como Maldita Vecindad o Café Tacuba, pasando por Gorambre Godic y Emir Kusturikas, lo que hace definitivamente que su música sea única. Esta agrupación pertenece a la misma generación de bandas como Monareta, Sistema Solar y Bomba Estéreo, quienes tratan de recuperar la identidad colombiana a partir de su música, pero con la única diferencia que los grupos anteriores tienen un estilo más electrónico, mientras que Puerto Candelaria se encuentra más cerca del jazz y de la música balcánica. De hecho, teniendo instrumentistas para piano, acordeón, trombón, saxofón, guitarra, bajo e incluso dos baterías, la banda prefiere prescindir de sintetizadores y ritmos electrónicos, llegando a decir que una de sus consignas principales es matar al DJ. Ellos cuentan con una trayectoria de más de 12 años, mismos que se reflejan en la gran evolución que han logrado tener. Con 16 giras internacionales, que incluyen más de 40 ciudades en Centroamérica, Sudamérica, Europa y Asia, han superado el millón de espectadores. Su amplia agenda de conciertos y eventos corporativos, sus récords en ventas de discos en el mercado independiente y su capacidad para influir a las nuevas generaciones de músicos, proyectan uno de los modelos de la industria cultural para las actuales generaciones de artistas en Colombia. ¡Sí, sí, sí! ¡Dice que mi cumbia es parecida! ¡No, no, no! ¡Dice que mi cumbia es rebelde! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es un trombón! Fundadores de contradictorios ritmos como cumbia underground y jazz a lo colombiano, responsables de incluir a Colombia en el mercado mundial del jazz, los candelarios cautivan a su público, al experimentar con sonoridades atrevidas y puestas escénicas donde sobra la alegría, lo absurdo y lo cotidiano, la risa y la reflexión, el ritmo, el baile y lo más importante, la explosión de la exuberante riqueza cultural colombiana, que se siente cada vez que Puerto Candelaria suena. Esta es la cumbia paliente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia paliente, esta es la cumbia latina. ¡Muchas gracias mi gente! ¡Suscríbete al canal! Esta banda está más cerca del jazz y la música balcánica Sin embargo ellos prefieren los sintetizadores y los sonidos electrónicos Así es que bueno, también la cumbia es su estilo personal Y bueno, si a esto le añadimos su presencia en el escenario Como su baile, ambientación y vestuario Pues estaremos frente a Puerto Candelario Un grupo fenomenal Y con esto amigos pues hemos llegado al final de Gadget Gracias al Centro Universitario de Producción Audiovisual Gracias a OMX TV, a todo el staff Y principalmente gracias a todos ustedes por acompañarme una vez más Yo soy Nancy Karina y recuerden que nos vemos en otro gadget ¡Gracias! 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 ¡Gracias!